hola chicos buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy elena la mitad de las pasaport y te enseñamos nuestro día a día aquí en londres hola chicos qué tal cómo estáis espero que estéis súper 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 bien y que hayáis empezado este 2022 de la mejor manera posible hoy me apetecía compartir con vosotros cinco hábitos británicos que aplicó aquí en mi día a día llevando ya que un tiempo viviendo en inglaterra y que quizás os puedan ser útiles y como ahora a principio de año todos estamos como intentando cambiar o volver un poquito a nuestra rutina quizás os pueda dar ideas para que lo podáis aplicar en casa hábito número uno su afición por el té y las infusiones y es que no podría ser de otra manera el otro día leí que se servían diariamente 165 millones de tazas de té aquí en inglaterra diariamente vale os podéis hacer una idea de la cantidad de té que se bebe el te se introdujo aquí en inglaterra en el siglo 17 desde india y desde entonces pues es una bebida fundamental aquí en este país de hecho si venís a londres podéis visitar si os apetece la primera tienda de té británica que es de twinings está en la calle strand y se inauguró en 1706 es muy pequeñita pero tiene mucho encanto y también no sé cómo que apetece decir madre mía estoy en la primera tienda de té de reino unido es muy especial a mí me gusta mucho además suelen tener tazas teteras e infusiones que tienen en otros sitios a mí por ejemplo que me cuesta mucho beber agua normal no sé por qué a no ser que lleve conmigo la botella o algo así realmente se me olvida beber agua si me hago un té o una infusión así me mantengo hidratada que sé que es súper importante mantenerse hidratado y beber muchísimo líquido así que si sois como yo y os cuesta un poco lo de ir bebiendo agua pues podéis plantearos beber diferentes infusiones a lo largo del día o diferentes test lo podéis comprar sin teína o con teína como más os apetezca yo en mi caso ya sabéis que me suelo hacer una media de cuatro o cinco tazas de té al día pero es que el té además de mantener la hidratación en el cuerpo tiene antioxidantes que retrasan el envejecimiento y fortalecen el sistema inmunológico así que en épocas además como ahora de frío taza de té calentita en mano siempre y cómo se preparan el té los ingleses cómo preparar la taza de té perfecta primer paso hervir el agua en un hervidor de agua o que tú que es como se dice en inglés aquí todas las casas inglesas tienen una que tú sí o sí de hecho cuando vayáis a hoteles o apartamentos cuando vengáis de viaje seguro que vais a tener una que tú en la habitación y es que el hervidor de agua aquí es fundamental así que primer paso calentar el agua en el hervidor segundo paso muy importante que os fijéis siempre en la cajita cuánto tiempo hay que infusionar el té vale porque cuando se pasa de esos minutos enseguida amarga normalmente suele estar entre tres y cinco minutos más o menos el tiempo que hay que infusionarlo por ejemplo uno de mis test favoritos ya sabéis que es el té negro el inglés breakfast el clásico me encanta ese sobre todo cuando lo dejas más tiempo del que tiene que estar en el agua caliente amarga muchísimo y no sabe cómo tiene que saber el té así que fíjate muy bien siempre cuántos minutos hay que infusionar lo tercer paso cogemos nuestra taza o nuestra tetera favorita ponemos la bolsita de té echamos el agua caliente y esperamos lo que toque entre tres o cinco minutos el siguiente paso obviamente es retirar el té pasados los minutos y hay que echarle un poquito de leche en el caso del té negro pero si tomáis algún otro tipo de infusión hay algunas que llevan leche y otras que no tienen que llevar leche el té negro sí y los ingleses le echan un dash que es como una gotita un poquito de leche a el té a la taza de té lo dejas enfriar y listo ya tienes tu tacita de té inglés perfecta preparada para disfrutar y es que realmente preparar el té en sí ya es como para mí es como un ritual es parte de la relajación me tomó el tiempo de ver lo que estoy haciendo obviamente hay muchísimas veces que voy por las mañanas rápido corriendo y por rápido pum el agua hirviendo el té a beber y ya está pero sí que me gusta por ejemplo por las tardes prepararme mi té a conciencia tomarme el tiempo elegir mi taza favorita mi tetera favorita el sabor que más me apetezca y prepararlo como con mimo ponerme de fondo una música que me guste y disfrutar por ejemplo leyendo y tal bebiendo mi tacita de té es como parte de la experiencia de prepararte el té no solamente en sí bebértelo sino que también el prepararlo forma parte de la experiencia vamos con el hábito número 2 y es estar en contacto con la naturaleza prácticamente a diario algo que note mucho cuando vine aquí a inglaterra es que la gente pasea muchísimo por los parques y tiene unos jardines muy 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 cuidados le dan muchísima importancia a estar todos los días un ratito rodeados de verde rodeados de árboles o en el jardín arreglando alguna maceta recogiendo hojas además en las librerías hay secciones enteras dedicados al cuidado del jardín al cuidado de la naturaleza a paseos por el bosque y empecé por suerte además en la zona donde vivo tengo muchísimo verde empecé a todos los días salir a caminar salir a pasear un ratito o simplemente salir al jardín a estar rodeada de verde y madre mía el cambio que note os prometo que es tener un mal día o estar agobiada por algo o tener mil cosas y decir vale no sé qué voy a hacer primero me estoy agobiando salir un rato nada 30 minutos y te cambia la perspectiva de absolutamente todo se te ocurren un montón de ideas nuevas te despejas y vuelves con el humor completamente cambiado al final estamos prácticamente siempre entre cuatro paredes y fuera el bosque las plantas todo van cambiando y van siguiendo su curso y nos lo estamos perdiendo estamos siempre como nuestras cosas con pantallas aquí en casa donde sea pero no estamos pendientes de lo que está pasando fuera no vemos cómo florecen los árboles como cambian como los árboles pierden las hojas todo eso nos lo estamos perdiendo y forma parte de nosotros realmente y yo he notado muchísimo el cambio saliendo simplemente 30 minutos o incluso si un día tengo menos tiempo 15 minutos al día un poquito a la calle no tiene por qué ser un bosque puede ser perfectamente si la playa la tienes cerca o si tienes un pequeño jardín un pequeño parque o tu propio jardín una cosa que me sorprendió mucho de los ingleses es que independientemente del tiempo que haga nieve lluvia frío salen igualmente a pasear salen igualmente a dar una vuelta y es que bueno ellos dicen que no es que haga mal tiempo sino que no llevas la ropa adecuada y eso es 100% verdad bueno ya sabéis que a mí me encantan los días grises y con lluvia yo me planto mis botitas de agua mi impermeable y salgo a pasear igualmente y es maravilloso vas viendo el cambio en la zona donde vives de las estaciones primavera verano luego otoño las hojas invierno es genial y es que de verdad comprobado que a mí me ha pasado que el estrés se me ha reducido al 50% saliendo simplemente a pasear también por ejemplo la creatividad es una cosa o sea salgo a pasear y se me ocurren un montón de ideas se me ocurren un montón de fotos de vídeos de cosas que quiero hacer salir a pasear todos los días también aumenta un montón tu creatividad hábito número 3 sonreír y saludar es una cosa increíble pero aquí cuando vas paseando por un parque pasando por la calle la gente por lo general quizá no en londres en el centro de londres porque londres es una ciudad que va muy rápido pero a las afueras y en los pueblos la gente se ve te sonríe te dice buenos días y al final acabas haciendo tú lo mismo yo me di cuenta cuando llegué como que me sorprendió después empiezas a hacerlo tú mismo y pues jolín pues es una manera maravillosa de repartir felicidad y a lo mejor pues le puedes alegrar el día a la persona que le sonríe si le dices buenos días de hecho hace poco cuando fuimos a con wall que si no has visto el road trip el el viaje que hicimos en coche por cornwall o cornwall es te dejo por aquí el día 1 pasamos allí noche vieja y el día 1 de enero con toda la gente que nos cruzamos nos decía happy new year feliz año nuevo y es no sé la sonrisa es contagiosa no cuesta nada al final que por donde vayas paseando váyase sonriendo y vayas diciendo buenos días yo digo que aquí al final no me di cuenta y lo estoy haciendo todo el tiempo porque claro ellos también te miran te saludan sonríen tu vida saludas sonríes y es muy muy guay otra cosa que hacen por ejemplo que tampoco cuesta nada es darle las gracias al chofer del autobús al conductor que yo es en españa la verdad es que no lo he visto nunca hacer pero aquí en inglaterra cuando te bajas del autobús la gente le dice gracias al chofer por al conductor por haberlo por haber hecho el trayecto bien o por haber llegado sal y salvo a tu destino y dan las gracias o por ejemplo en supermercados tiendas sobre todo en tiendas más pequeñitas siempre se pregunta hola qué tal cómo estás y pues tú contestas bien y tú qué tal pues muy bien como unas pequeñas palabras también obviamente siempre gracias y por favor entonces un hábito al final que se te queda es intentar ser un poquito más amable entre todos y ser un poquito más humanos y sonreír que sí que es verdad que hay veces que pues dices buenos días y sonríes y la persona no te contesta y que no pasa nada tú estás feliz tú estás contento tú has repartido los buenos días y pues esa persona habrá tenido un mal día o a lo mejor luego se da cuenta y dice ahí jolín pues no le he contestado o lo que sea pero mucha gente y te vas a sorprender si lo haces te van a contestar con una sonrisa y con buenos días porque aquí pasa hábito número cuatro su afición por la lectura una de las cosas de las que me di cuenta nada más llegar aquí inglaterra es que a los papás les encanta llevar a sus hijos a la librería a pasar un rato a ojear los libros o a escoger cuál será el próximo cuento que le van a leer sus papis de hecho las librerías siempre tienen súper bonita decorada a la zona infantil y van cambiando la decoración según la época del año ya sabéis que mi hobby principal es la lectura bueno de hecho aquí no es pas por tenemos un club de lectura te dejo el link en la cajita de información por si te apetece participar mi afición principal es la lectura y venir aquí en a un país en el que en todas las librerías hay sofás y está preparado para que te sientes y te relajes y rebusques librerías grandes librerías pequeñitas con encanto es es una maravilla a mí que realmente os lo prometo que leer ha sido mi vía de escape desde pequeñita en momentos buenos en momentos no tan buenos es como que siempre puedo escapar me y siempre puedo olvidarme de todo leyendo un libro simplemente y es una manera para mí de abstraerme de la realidad realmente además de que puedes aprender un montón de cosas dependiendo de lo que leas o simplemente disfrutar de una historia romántica o aprender historia si es una novela histórica yo que quiero que os diga para mí leer es fundamental de hecho es que de verdad aquí en inglaterra entras a una librería y como que el tiempo se para es decir es como que no hay prisa hay silencio te puedes tomar todo el tiempo del mundo que quieras en elegir los libros las portadas son una maravilla son preciosas y no sé yo es que realmente cada vez que bajo al centro para algo siempre me acabo pasando por una librería aunque no sea para comprar simplemente para envolverme de libros y del ambiente de la librería y el último hábito es cenar pronto obviamente dentro de tus posibilidades de tu trabajo intentar adaptarlo lo mejor posible ya sabéis que los horarios de las comidas aquí en inglaterra son diferentes a españa muy diferentes aquí se desayuna muy pronto se come a la más o menos a las 12 y no sé no es una comida muy copiosa no es una comida muy fuerte sino que suele ser pues un sándwich o alguna cosa rápida y luego ya sí que se cena en condiciones y bien y plato en casa a eso de las 6 de la tarde más o menos nosotros la verdad es que nos hemos adaptado súper bien porque ya en españa teníamos más o menos estos horarios y venir aquí ha sido perfecto porque como además tenéis que tener cuidado si venís los restaurantes abren no hasta muy tarde por la noche entonces no podéis ir por ejemplo a cenar en un pueblo a las 11 porque no os van a servir comida tenéis cuando vengáis que tenerlo en cuenta y que adaptaros a los horarios ingleses nosotros hemos notado tres beneficios principalmente con esto de cenar pronto el primero de ellos es mejorar la calidad del sueño el no acostarte justo con el estómago y todo el sistema digestivo haciendo la digestión ayuda a la calidad del sueño también evitar problemas digestivos por no tumbarte justamente después de cenar y también a nivel de nuestro día a día el no tener en la en la mentalidad de cenamos y ya nos acostamos sino que terminas de trabajar más o menos sobre las cinco y media o así y después puedes cenar y después tienes el resto de la tarde libre para ti sin tener que estar pendiente de recoger los platos fregar guardar acostarte justamente después sino que tienes unas horas libres en las que pues nosotros aprovechamos por ejemplo para leer para jugar algún juego de mesa jugar a la consola a la switch a la play 4 lo que sea que tengamos en mente ese día para relajarnos para desconectar y ya después ver normalmente vemos una serie o una peli justo antes de dormir y cenando pronto como que nos da la sensación de que aprovechamos más la tarde porque antes si cenamos más avanzada la tarde como que terminas de trabajar pierdes un poco el tiempo aquí allá empiezas a preparar la cena cenas al final ves dos capítulos enteros o dos pelis o una peli media y ya te tienes que acostar que de esta manera es terminamos de trabajar ducha cena todo recogido y ya directamente tenemos el resto de la tarde para nosotros para disfrutar de nuestro tiempo juntos jugar un juego de mesa a la switch a nintendo lo que sea y este al menos este horario a nosotros nos funciona muchísimo mejor aprovechamos también para justo después de cenar ya dejar el móvil en la habitación y desconectar 100% pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy de cinco hábitos británicos que aplicamos nosotros en nuestro día a día desde que nos hemos mudado aquí esperamos que puedas coger ideas decidme si os gustan este tipo de vídeo porque estábamos pensando ton y yo en hacer vídeos del estilo de 10 cosas que no nos gustan de inglaterra o 10 cosas que nos encantan de inglaterra y así compartir un poquito de la cultura inglesa dejarme en comentarios si os apetecen si os gustan este tipo de vídeos para ir alternando los con los blogs diarios que sabéis que subo de nuestra vida aquí en londres y por fin también dejadme algún hábito que vayáis a empezar a aplicar en este 2022 algo que queráis cambiar contadme y cotilleamos en comentarios cuáles son las cositas que vais a intentar cambiar espero que os haya gustado mucho 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 el vídeo de hoy dale a like por si suscríbete si no estás suscrito que nos ayuda un montón un montón y nos vemos dentro de muy poquito con muchos vídeos chao